Han sido 15.400 los empleos generados directamente y otros 36.900 indirectamente, de acuerdo con los cálculos de la Administración local. El Gobierno Municipal del Partido Popular se adjudica el éxito al desarrollo de varias vías, el de las incubadoras para favorecer el autoempleo, la financiación de políticas de creación de empleo directo y la atracción de la inversión. Evidentemente es un granito de arena más la situación de desempleo en la capital. No lo solucionamos con 50.000 empleados nuevos, pero sin embargo podemos dar datos orgullosos de que sin tener competencias, por lo tanto sin tener un presupuesto por parte de los organismos superiores, Junta y Gobierno Central, para poder desarrollar estas políticas, prácticamente solo hemos conseguido ese dato de creación de empleo de lo que estamos bastante orgullosos. La institución local ha sido la primera en dar ejemplo, según ha recalcado la concejala de Economía, quien ha insistido en que el consistorio no ha despedido ni rebajado sueldo a ningún trabajador. Hay más de 7.700 personas que trabajan con este ayuntamiento entre áreas, organismos y empresas. No hubo un solo despido y además no se le bajó el sueldo a nadie, tampoco se le pidió un compromiso. Miren usted, vamos a bajar el 75% para que con el esfuerzo de todos usted siga trabajando. No, hemos mantenido los empleos, hemos mantenido los salarios, han tenido sus pagas extras y por supuesto que vamos a mantenerlo en los próximos años. Asimismo, el ayuntamiento presume de pagar a sus más de 7.000 proveedores anuales en una media de 19 días y de esta forma no perjudicar a pequeñas y medianas empresas el tamaño de la mayoría de las entidades con las que trabaja. Por su parte, la concejala de Promoción Empresarial se ha referido a la aceleración de trámites burocráticos. A este respecto ha hecho hincapié en el modelo de la declaración responsable para favorecer la apertura de nuevos negocios, más de 10.800 en cuatro años. Ana Navarro se ha referido además a las incubadoras de Promálaga para acoger y orientar a emprendedores y al trabajo del Instituto de Formación y Empleo, que asesora y busca trabajo a los desempleados. En estos últimos cuatro años hemos observado un aumento continuo en los alumnos formados, porque nosotros también hacemos la formación para encontrar empleo, o su acceso al empleo o su permanencia en el puesto que ya ocupan. Y así, en estos cuatro años, se han formado a 42.831 malagueños. Y se han orientado laboralmente, eso significa, pues, ayudarles a encontrar un puesto de trabajo, a 48.735 malagueños con una atención personalizada a cada uno de ellos y desde los 11 distritos de la ciudad. Gracias. Gracias.